La Guardia Civil ha detenido a 35 hombres de entre 20 y 63 años en La Rioja, Burgos, Cantabria, Huesca, Málaga, Navarra y Vizcaya como presuntos autores en diferentes grados de participación de los delitos de abusos sexuales a menores de edad y corrupción de menores. Estas personas buscaban en una conocida plataforma digital de citas a menores de edad para entablar una relación de confianza y mantener encuentros sexuales o para intercambiar vídeos y fotos de contenido sexual explícito. La operación AMO se inicia en marzo de 2019 a raíz de una denuncia presentada en La Rioja por la familia de un menor de 13 años. Los denunciantes detectaron numerosas conversaciones y mensajes con personas adultas que querían quedar con el menor para mantener relaciones sexuales. Tras analizar los equipos informáticos del menor, los guardias civiles pudieron elaborar patrones de comunicación de las personas implicadas con el menor. Los agentes dieron con decenas de anuncios de tipo sexual en la página web, en los que constaba de manera inequívoca la edad del anunciante. Además de las detenciones practicadas, se han llevado a cabo sendos registros domiciliarios en La Rioja y Navarra, en los que se ha intervenido material informático y documentación para análisis y estudio.